¡Suscríbete al canal! En cuatro horas, dos asesinatos nos demuestran que la guerra por los cupos en la construcción civil continúa cada vez más violenta. El día de ayer se conocía la muerte de Arturo Cárdenas, que ha sido secretario del Sindicato de Construcción Civil en La Victoria, y el día de hoy otro dirigente, identificado como dirigente, también padecía el mismo destino, seguía el mismo destino, asesinado por otro sicario en la misma modalidad. Las imágenes de lo que hablan es de una impunidad y de una violencia que presenciamos en las calles, que antes quizás solamente veíamos en otros países, lejos, decíamos, ¡guau! ¿Cómo en México ocurre esto? ¿Cómo en Colombia ocurre esto? Sin embargo, vamos a lo que ha ocurrido el día de hoy, por ejemplo. El día de hoy ya no era Arturo Cárdenas, era Américo González, y digo pseudodirigente porque hay que tener cuidado. Uno no sabe finalmente si son formales, si son pseudoformales, en fin. Pero el punto importante a destacar aquí es lo que está pasando por la pelea, por hacerse de las obras. Vean el video del ataque al dirigente hoy en San Juan de Miraflores, para que podamos apreciar con claridad, sobre todo, ve, el sicario corre, está cojeando, se llega a subir a la moto y se va. Son imágenes que yo no sé si el señor Juan José Santibáñez observa. Yo no sé cómo se siente él, cómo se siente el jefe de la policía, el director general, cuando miran esto. Cuando ven que Lima, en distritos, que ya no podemos decir, ¡guau! No, de pronto en una barriada, a lo lejos, en un lugar, no. Estamos hablando de distritos donde vive mucha gente, distritos residenciales. ¿Cómo no? Que han progresado en el tiempo. Tienen que ver lo que está ocurriendo, ¿no? Gente que, a plena luz del día, baja de una motocicleta y dispara, y dispara a matar, porque se le ha pagado para eso. Dispara a matar. Este personaje, conocido como alias El Viejo, y me refiero a Américo González, ya se había salvado de morir en el año 2021, cuando a su asesino, digamos, en ese momento, el sicario, en ese momento, se le traba el arma. Vamos a recordar lo que ocurrió en el video. A ver, ¿tenemos la imagen? Ahí está la imagen. A ver, me piden que lo describa, ¿correcto? En el círculo, vean ustedes, está el sicario, saca la pistola, trata, uno, dos, tres, cuatro, nada. No funciona. Caray, ¿pero qué estamos? ¿Jugando así? A la vida, la muerte, la ruleta rusa en las calles. En eso se ha convertido Lima, en eso se ha convertido el Perú, ¿no? En un lugar donde no podemos caminar seguros, donde tenemos que andar todo el tiempo reportándonos. No hay derecho. De verdad que no hay derecho. Y lo que vamos a ver a continuación es el video del ataque al secretario del Sindicato de Construcción Civil. Lo que ocurrió ayer y, además, motivo por el cual hoy los gremios empresariales han alzado la voz y le han dicho, le estamos pidiendo al gobierno que reaccione. ¡Vamos! ¿Cuándo reaccionan? Vamos a ver ese video, ¿no? ¿Dónde se puede ver? Fíjense ustedes, viene como si nada pasara. O sea, ahí se va a subir el dirigente, sube al asiento del copiloto, ¿no? Pero el que ha venido caminando por la parte de arriba, este, este, este personaje, es el sicario encargado. ¿Quién va a sospechar viéndolo así, tranquilo? ¡Pah! Saca la pistola. Eso ocurre, señores, todos los días y a cada rato. No de noche, no de madrugada, no donde no hay cámaras de seguridad. Permanentemente. O le declaramos la guerra a esto, o va a ser muy tarde cuando reaccionemos. ¡Vamos con más! Dispongo el internamiento del sentenciado Salma Enrique Lain Sánchez en el establecimiento penitenciario una vez que haya sido capturado. Doctora, yo me declaro inocente, doctora. Por un delito contra la administración pública, su obediencia y resistencia a la autoridad. Y después de una larga, larga espera, finalmente hoy empezó. Y digo empezó porque es lo que ha ocurrido. Se ha dado el primer paso para que se haga justicia. Y al mar Lainez, el acosador de periodistas, de periodistas dos jóvenes, de muchachas como Manuela Camacho, como nuestra compañera Simena Contreras, que trabaja aquí en ATV. Un caso que nos toca a nosotros de manera particularísima, porque ya se han vivido una pesadilla. Son dos ya de las acosadas las que han tenido que dejar el país. Vamos a contarles qué es lo que pasó durante la audiencia de hoy. Porque hubo ahí también algo que comentar con relación a la audiencia. Pero finalmente la decisión fue que, en efecto, este señor no había cumplido con las reglas que se le impuso. Y por lo tanto, lo que correspondía, oh milagro de Dios, era que le dieran prisión efectiva. Eso era lo que tocaba. Eso era lo que le estábamos pidiendo al Poder Judicial hace tiempo. ¿Cuál es el problema ahora? Que como no hay una orden de allanamiento, el señor todavía no está detenido. Hay que irle a tocar la puerta. Hay que ponerle alfombra al señor. Invitarlo a que voluntariamente se entregue. Señor, usted tiene una orden de detención. Y además, el día de hoy, ha negado los hechos durante la audiencia. En el colmo del descaro. Y además dice que cuenta con el apoyo de la familia. ¿Qué clase de familia es esta? Que en lugar de... Si lo quieren ayudar, que vayan realmente a un sanatorio donde puedan, no sé, devolverle cierto grado de cordura. Si eso es posible, irreversible. Pero que no siga haciendo daño. Este es un caso que nos toca. Vamos a conversar el día de hoy con la abogada aquí, en los estudios, de la periodista Manuela Camacho, a quien conocemos en lo personal. Y por eso les digo que nos toca. Pero escuchemos qué es lo que dijo el acosador durante la audiencia. Y cuando... No, dijo, pero yo... Yo soy inocente. Doctora, buenos días. Yo soy inocente. Si me van a acusar, van a meter a un hombre inocente. Porque en mi juicio, el que está programado para el 2 de agosto, lo programaron primero para las 3 y media. Cosa que no sucedió. Y me programaron después para las 8 y media. Cosa tampoco a qué pasó. Lo dilataron al tiempo. Ocho y media, nueve, nueve y media. Y después, espacio y media hora, de nuevo me sacaron. Me dijeron que venga a las 2 de la tarde. Doctora, yo me declaro inocente, doctora. Porque lo que están haciendo conmigo es una injusticia conmigo. Prácticamente a mí no me han dado este... ¿Cómo se llama? No estaba bien asesorado yo. Desde la comisaría de la Molina. Estaba haciendo ya... Yo, como se ha intimidado por la doctora... Por la doctora de la Camacho. La señora de la Camacho. El... ¿Cómo se llama el fiscal Falcón? Soy inocente, doctora. De todo lo que me dicen acá el procurador y el fiscal. Bien. Vamos a proceder a emitir la resolución que corresponde. Soy inocente. Soy una víctima de las circunstancias. Es lo que dice caído en la trampa. No, sí, de la abogada de la señora Camacho. De la señora Camacho. A la que este sujeto tiene aterrorizada. Pero vean ustedes la otra cara. Porque ahora se dice... No, me tendieron una trampa. Soy inocente. Pero ¿qué pasó cuando se le increpó? Primero hay un reconocimiento en una audiencia anterior. Él dijo, sí, acepto. ¿Usted acepta lo que ha hecho? ¿Ha enviado esos mensajes? Sí, lo acepto. Pero vean lo que ocurrió cuando nuestra compañera Lorena Ormeño lo expuso en cámara. Vamos a ver y recordar. No, por favor, bájame un poquito el tono. Es la última llanta de al fondo y lo que tenga arriba dice así. Las preguntas sin tirar. Y lo hemos dicho aquí varias veces, en varias oportunidades. En lo particular conozco no solamente a Ximena, que trabaja conmigo hace poco tiempo aquí en ATV, sino a Manuela. La conozco desde que era muy jovencita. Conozco a su familia, a su padre. Sé que ambas son muy valientes, muy aguerridas. Pero imagínense ustedes vivir así, con esta pesadilla, y que además pidan garantías y que el acosador incumpla, es decir, se surre en las garantías, que siga enviando mensajes y que ellas tengan que abandonar su casa, tengan que dejar a sus seres queridos, a su familia, sus trabajos. ¿Por qué? Porque la justicia en su país no hace nada. Así están las cosas. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. Finalmente hoy se ha dictado, ya se dijo, no, el señor tiene que ir a la cárcel. Y a la cárcel efectiva. Y cuando regresemos vamos a hablar con la abogada de Manuela Camacho para que nos cuente todo el vía crucis que ella está viviendo. Ella, y además es un vía crucis que comparte con sus otras colegas, compañeras y víctimas también. Pero también tenemos, entre otras cosas, porque hay mucha más información, un informe que hemos preparado aquí, el equipo de Ocurre Ahora, sobre las temeridades que estamos cometiendo al volante. Olvidémonos del celular mientras manejamos. Nos ponemos en riesgo nosotros, ponemos en riesgo a nuestros hijos, a quienes trasladamos. Ojo, no caigamos en este error. Es gravísimo. Además, otra perla de la presidenta Dina Boluarte que también nos ha sorprendido de pronto con un acto de magia. No se lo pueden perder. Vamos a la pausa y regresamos con eso y más. Nuevamente, bienvenidos a Ocurre Ahora. Vamos ahora con el desarrollo de todo el programa. Les habíamos hecho un anticipo hace unos instantes hablando de estos asesinatos y de esta guerra despiadada que se ha desatado por los grupos en construcción civil. Un tema del que ya venimos hablando varios años atrás, pero que sin duda hoy cobra mayor relevancia por la violencia y por la cantidad de sicarios que se ven involucrados en estos asesinatos a sueldo. Pero antes quería compartir con ustedes un avance, un avance de una nota que vamos a comentar también a propósito de la presidenta Dina Boluarte, porque el día de ayer se hizo viral, por supuesto, la participación de la presidenta cuando cantaba una canción bastante antigua, un grupo de niños, ¿no? Y desde aquí nosotros dijimos que, caramba, que nos encantaría que la presidenta fuera más abierta en otras ocasiones y que no se viera de una manera tan clara el uso político de estos niños a quienes se había puesto un polo pro-gobierno sentado ahí aburridos para obligarlos a que prácticamente aplaudan a la mandataria que cantaba bastante desafinada ella una canción de cuna. Pero recuperando el video vimos que había más, no solamente había la presidenta y el gato Ronron, sino que había una participación suya en un acto de mafia. Este es un pequeño pedacito de lo que vamos a compartir con ustedes más adelante de lo que hizo la presidenta en aras de promocionar esta nueva producción, este nuevo canal educativo del Estado para niños y jóvenes. Hace el pie por debajo. Ahora, mire por debajo del mandel. Vamos a mostrarles por debajo. Había una música de fondo en todo esto. Bueno, ustedes han escuchado el audio y ya está colaborando con un mago. A ver, no es condenable, ¿no? No está mal, digamos, que la presidenta quiera de alguna manera ser participativa, acercarse a los niños y todo lo demás. Pero uno espera otras cosas de un jefe de Estado, de un líder en momentos tan difíciles para el país. Uno espera, por ejemplo, que atienda problemas de inseguridad, que convoque al Consejo Nacional de Seguridad, que, por ejemplo, a propósito de la muerte de este líder sindical de construcción civil, cuya nota vamos a presentar a continuación. Porque lo que ha ocurrido, decíamos, es consecuencia de una guerra que inició hace mucho tiempo. Pero que ha cobrado ahora mayor violencia, se ha vuelto cada vez más salvaje, porque se sigue promoviendo la informalidad en la construcción civil, se sigue promoviendo desde el Estado, desde el gobierno. Y además, este es un hecho sobre el que han alzado la voz el día de hoy ya varios gremios empresariales. Estamos hablando de la muerte de Arturo Cárdenas, quien habría recibido ya amenazas antes de una organización criminal con la finalidad de controlar obras. El crimen ocurrió en la Victoria y fue cruento y salvaje. Toda la historia en la siguiente nota. Obras a cambio de pólvora. El secretario sindical Arturo Cárdenas fue acribillado por mafias enquistadas en el sector construcción, cuando salía del local de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil en el Girón Cangallo, en la Victoria. La víctima aborda esta camioneta negra que lo esperaba en la puerta. Inmediatamente, este sicario, que se encontraba vigilando tras un camión estacionado, va hacia su objetivo. Camina apresurado y lleva, al parecer, unos papeles en la mano. Perfecto camuflaje para el arma que ya estaba lista para disparar. Vacía su cacerina contra el dirigente, mientras que su acompañante huye despavorido. El sicario cree que ha sido un éxito, pero un agente de seguridad del local sindical intenta detenerlo a balazos. El asesino trastabilla ante la lluvia de plomo y cojeando se sube a la moto de su cómplice para escapar. Mientras tanto, Arturo Cárdenas, aún con vida, abre la puerta del copiloto. Intentan auxiliarlo, pero su fatal destino es inminente. Él responde al disparo que le hace el delincuente, el asesino, el sicario. ¿Es un personal que está de seguridad acá? Claro, seguridad permanente, pero como él tenía que defenderse. La cabeza de Arturo ya estaba en la mira de Lampa desde hace varios días. Ya lo venían amenazando, llamando por teléfono celular. Enviaron a su domicilio un ramo de flores. El único delito de Arturo Cárdenas justamente ha sido ponerse a la faena de estos pseudo sindicatos que detrás de ellos tienen a bandas organizadas. Es por ello que este líder sindical habría estado usando chaleco antibalas por seguridad, aunque esta vez no creyó que el peligro acecharía en el lugar que consideraba seguro. Otros como él temen ser las próximas víctimas. Hasta la fecha, 24 trabajadores sindicales vinculados a la construcción han sido asesinados. Y se estima que más de 200 pseudo sindicatos han sido creados para cobrar cupos y amasar dinero fácil. Y ese es uno de los problemas que cuando se crean sindicatos, se autorizan sindicatos, algo de lo que se ha responsabilizado al Ministerio de Trabajo, entonces a la hora de la hora ¿cuál es el verdadero sindicato? ¿Cuál es el formal, el legal con el que hay que sentarse a conversar? ¿Y cuáles son los otros que simplemente tienen un nombre o una inscripción de fachada? Recordemos que algo similar pasó, por ejemplo, durante el gobierno de Pedro Castillo con el problema de los maestros. ¿Con quién se sienta el ministerio o el gobierno a negociar los acuerdos para evitar una huelga? En este caso, ¿con quién? ¿Quién representa a los trabajadores de construcción civil? Es un caos. Pero entonces los gremios han dicho, ministro, por favor, ponga de una vez, tome acciones en este asunto. Escuchemos. Y hace muchísimos años lidera una lucha frontal contra el crimen organizado y contra las bandas que se han infiltrado, lamentablemente, en el sector de la construcción y que usan aseudosindicatos, aseudas organizaciones sindicales, que son nada más que fachadas de bandas de crimen organizado. Y que lamentablemente, pese a que nosotros lo venimos denunciando desde hace muchísimos años, el Ministerio de Trabajo, el ministro de Trabajo concretamente, que actualmente lidera esa cartera, no toma ninguna decisión ni hace nada. El que acaba de hablar es Luis Villanueva, es el representante de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil. Y lo ha dicho con claridad. Desde el ministerio se tienen que ordenar, no se puede promover. Ocurre, fíjense ustedes, en construcción civil, ocurre en educación, ocurre en minería ilegal también, ocurre en transporte informal, se otorga licencia, permisos, padrones, pero a la larga es un mercado persa todo. El punto es que ahora, hoy por hoy, hay un botín, además muy apetecible, nada menos que colegios, colegios, la construcción de colegios donde se invierte mucho dinero, dinero del Estado, que también estaría en pugna, ¿no?, el grueso de estas obras por parte de las mafias de construcción civil. que en los últimos meses han sido licitados y han salido un paquete de ejecución de obras de los llamados colegios bicentenarios aquí en la ciudad de Lima. si no me equivoco, si no me equivoco, son 14 colegios que han sido otorgados la buena pro a una empresa china. La empresa tomó la decisión de trabajar con los sindicatos formales, tomó la decisión de trabajar estas obras conjuntamente con el sindicato de trabajadores en construcción civil de Lima. Y por eso es la represalia que ha sucedido el día de ayer, su ejecución y asesinato de nuestro compañero dirigente. Hace algunos días ya lo venían amenazando. Así están las cosas, señor ministro, así están las cosas, señora presidenta. Ahí están empresarios, trabajadores, todos sentados alrededor de una mesa pidiendo por favor que pongan orden. Por ahí empezamos, por el orden. Y lo otro es que en menos de 24 horas otro pseudo dirigente, porque la verdad en medio de todo esto ya es difícil poder clasificar a uno y hacer la diferencia con otro. En este caso fue Américo González, otro dirigente que muere a balazos en San Juan de Miraflores. El autor, otro sicario que disparó a matar. esta vez no se salvó de la muerte. 12 balazos acabaron con la vida de Américo González Palomino, un dirigente sindical de construcción civil al que sicarios ya habían intentado asesinar dos veces. La primera vez ocurrió en el 2021 cuando la víctima fue sorprendida en la puerta de su casa. El criminal estaba decidido a cumplir el encargo pero su arma le jugó una mala pasada y se trabó por lo que no le quedó de otra que escapar. Meses después llegó el segundo intento, esta vez por la noche. Un motociclista llegó hasta la puerta de la casa de Américo y disparó dos veces que ninguna de las balas dio en el blanco. Sin embargo, el tercer ataque fue fatal. Los asesinos a sueldo sorprendieron a González Palomino justo cuando acababa de salir de su casa rumbo al mercado a bordo de su moto. Dos desconocidos en un vehículo similar le dieron el alcance y sin mediar palabra le dispararon a matar. La víctima cae al piso pero el pistolero baja de la unidad para rematar al hombre de 73 años. Ante los gritos de una mujer busca escapar pero antes se tropieza y su arma sale volando la recoge y huye con su cómplice. Hay cegos sindicatos cegos grupos que buscan otra cosa y como ven el que hace el bien lo del mal quieren atropellar y ataparar cosas. Ese debe ser una pedicción por nada. Siempre es gente mala que viene a querer tentar. Vecinos trataron de auxiliar al herido pero ya era tarde. Según ese documento de la Confederación de Trabajadores del Perú Américo González Palomino conocido como El Viejo era representante de la base sindical de la ciudad de Lima Balnearios del Sur y San Juan de Miraflores por lo que estaba en la mira de mafias que llegaban hasta su vivienda en busca en busca en busca de cupos y ahí había su gente y esa gente entró a trabajar en la municipalidad de San Juan La policía viene investigando el caso en tanto se supo que la familia de la víctima no quiso entregar el vehículo del dirigente para las diligencias El día de hoy el Poder Judicial finalmente ordenó la detención la captura de el conocido como acosador de las periodistas Yalmar Lainez es este sujeto al que vemos aquí su rostro seguramente ya es conocido ha aparecido en las portadas de los diarios en los últimos días para nosotros es un conocido además porque lo hemos tenido que estudiar hemos tenido que ir a su casa buscarlo reconstruir investigarlo porque no solamente se metió con colegas nuestras sino con periodistas integrantes de esta casa televisora después de mucho batallar de mucho batallar y advertir a las autoridades el Poder Judicial reaccionó y se dio cuenta que no había otra manera que disponer cárcel efectiva para este acosador tenemos el informe Yo soy inocente si me van a acusar van a meter a un hombre inocente Intentaba confundir a la justicia Soy inocente doctora de todo lo que me dicen acá el procurador y el fiscal Pero la justicia ya sabía de su peligrosidad Dispongo el internamiento del sentenciado Jalmar Enrique Lainez Sánchez en el establecimiento beneficiario correspondiente una vez que haya sido capturado oficiándose a la Policía Nacional del Perú para su inmediata ubicación y captur Se trata de Jalmar Lainez Sánchez el peligroso acosador de periodistas que participó en la audiencia virtual desde la casa de su hermana en Los Olivos y quien trasverse contra las cuerdas quería hacer creer que era una blanca paloma Un teatro que se desbarató en segundos y es que las pruebas de su agresividad son más que contundentes una diligencia que se realizó a puertas cerradas y donde se revocó la condena de cinco años de prisión suspendida a efectiva por incumplir las reglas de conducta dictadas en protección de la periodista Manuela Camacho a quien horas antes continuaba amenazando hasta en la madrugada mandas a que en mi casa nunca igual vas a poder conmigo así vengan a chancar mil veces mi casa me llegan al p*** esos tombos muertos de hambre una pesadilla que Manuela y las otras víctimas de este despreciable sujeto creyeron que no llegaría a su fin y es que hasta no verlo tras las rejas no estarán tranquilas exhortamos a las autoridades a que sea detenido cuanto antes para evitar su posible fuga a nombre de mis compañeras queremos dejar en claro que esto no ha terminado y que seguimos a la espera de los avances en los tres procesos finales que tenemos en su contra por el delito de acoso sexual y es que durante mucho tiempo Laine Sánchez gozaba de absoluta impunidad dándose el lujo incluso de acosar a la jueza que ve su caso este es el señor el sentenciado que tuvo la osadía de agregarme y seguirme a mi red social acá tengo las amenazas de muerte que me han hecho también a mí ahora es solo cuestión de horas para la captura de este acosador y quien hasta sus propios vecinos en los olivos vivían aterrados con su presencia yo soy inocente soy inocente decía Yalmar Lainez y estamos precisamente aquí en los estudios hemos recibido ya a Venus Bustamante y es abogada de Manuela Camacho ahora es interesante analizar este caso porque no le entraban balas es decir cuando las víctimas pedían garantías doctora muy buenas noches gracias por estar aquí las garantías se otorgaban pero él no respetaba las normas de conducta le decían no se puede comunicar y al contrario se comunicaba cuando la víctima denunciaba que él estaba incumpliendo la norma de conducta y la policía iba por ejemplo y tocaba la puerta de la casa para decirle oiga usted ¿qué está haciendo? él lo que hacía era o se escondía se trincharaba en su casa o volvía a escribir como ocurrió hace poquito nada más con Manuela pero Manuela lo sabía nosotros lo sabíamos sabíamos que esta persona iba a insistir y no paró incluso llegó a acosar a la jueza a amenazarla a insultarla a faltarle al respeto la señora Tambini la jueza que ha dicho que el ministerio público nunca pidió prisión efectiva para él dijo que le había enviado una invitación por Instagram y que ella optó por bloquearlo pero a ver vamos estamos hablando de un psicópata de una persona que no está en sus cabales a ver vamos a ver la madrugada del jueves lo que pasó la madrugada del jueves haciendo un poco de memoria tenemos una fotografía de la casa de la casa de Lainez a donde acude la policía en efecto junto con la abogada de Manuela para testificar que él se encontraba ahí y hacerle notar decirle oiga usted tiene que respetar ciertas normas ciertas conductas que le ha impuesto la justicia él se encontraba al interior sospechamos es lo que creemos pero no existía una orden de captura una hora después de que se tomara esta fotografía él escribe a Manuela vuelve insiste y le escribe un mensaje otra vez escandaloso ya hemos leído estos mensajes pero vale la pena revisar hasta la madrugada mandas a que en mi casa nunca igual vas a poder conmigo todos mis hermanos están conmigo y no vas a poder hacer nada porque mi familia se encuentra de mi parte así vengan a chancar mil veces mi casa me llega esos tombos muertos de hambre se van a cansar primero el perfil el perfil claramente es el perfil uno no necesita leer más el perfil claramente de alguien que está mal de la cabeza pero que es peligroso al mismo tiempo y que además dice que cuenta con el apoyo de amigos y familiares también investigamos el caso aquí amigos suyos que le dieron memorias USB la hermana le facilitó incluso su hermana y yo de verdad le digo a la familia piensen bien en lo que están haciendo le dieron ella le creó el link para que él pueda participar de la audiencia en la que hoy se declaró que iba a prisión es decir la familia no puede no entiendo yo no encuentro una explicación para que la familia de un criminal pueda apoyarlo porque una cosa es que sea tu hermano y otra entender que lo que está bien está bien y que lo que está mal está mal la doctora Bustamante está con nosotros doctora Bustamante muy buenas noches gracias por estar con nosotros quisiera que nos cuente parte del vía cruces porque en la audiencia de hoy también pasaron cosas que la propia Manuela a través de una comunicación con sus seguidores en Instagram haya ventilado y que le parece que fueron injustas porque no las dejaron participar de la audiencia correcto exactamente buenas noches Mávila gracias por la oportunidad en este momento vengo en representación como bien lo ha señalado de Manuela ella está bastante afectada su corazón está dividido en realidad entre toda la afectación que ha venido sufriendo por parte del poder judicial pero también en parte alegre por haber logrado no gracias a su valentía el hecho de esta condena efectiva de cinco años él está no habido él está no habido nosotros presumimos efectivamente que él se encuentra dentro de su domicilio por lo que también hace ver dentro de la fotografía que ha difundido el poder judicial al momento de la audiencia bien se ve que posiblemente esté en un domicilio la hermana le ha facilitado como tú mismo has dicho el link para el ingreso le ha prestado el correo electrónico y aclararle a la familia que también estaría cometiendo un delito de encubrimiento claro si la familia es parte como usted dice también incurre en el delito de encubrimiento ahora perdone que desconozcamos en materia legal cuáles son los pasos a seguir pero una vez que durante una audiencia se ordena la prisión efectiva de alguien ¿por qué no simplemente se firman dos papeles y se procede a detener al sujeto? en realidad tendría que salir la orden de captura que hasta el día de hoy a nosotros o hasta hace unas horas no hemos recibido la resolución de la sentencia que revoca efectivamente y pasa estos cinco años ¿pero cuánto tarda eso? en realidad nosotros hemos solicitado desde el día de ayer a la fiscalía que se encuentra de turno y hoy por la mañana solicitamos al fiscal que ha solicitado la revocatoria el allanamiento de la vivienda porque según lo que nos señalan los mismos vecinos familiares y amigos de este sujeto él se encontraría adentro pero como bien sabe en este momento Yalmar Lainez está dentro de su casa pero no lo pueden detener no podemos detenerlo porque efectivamente sin una orden de allanamiento sería sobre exponer a la policía pero el señor ya tiene una condena efectiva exactamente entonces con una condena efectiva y si bien es cierto los pueden detener en cualquier lugar él sale a la calle pisa un paso fuera en su vereda efectivamente podrían detenerlo pero no pueden allanar la vivienda porque sería una vulneración a la inviolabilidad de domicilio eso es una locura doctora perdóneme pero es una locura que una cosa así ocurra porque lo que se está haciendo es darle tiempo yo no sé si él está saliendo por la ventana en la parte de atrás de la casa y fugándose al techo del costado exactamente yo hoy le decía a Manuela yo creo que mientras esperamos el allanamiento él está caminando por los techos de los vecinos para dar la forma de huir y eso es lo que nos llama poderosamente la atención ¿cuál ha sido el último mensaje que ha recibido Manuela de Dainez? el último mensaje que ella recibió fue ayer a las 4 de la tarde horas antes de la audiencia y qué decía ese mensaje él le volvía a insultar con mayor agresividad con mayor amenazas de muerte ha dejado un punto si bien es cierto el tema sigue morboso el tema de las agresiones sexuales o amenazas de agresiones sexuales pero ha elevado su nivel de agresividad ¿de qué manera? de amenazas de muerte y señalando no solamente a Manuela explícitamente incluso a ti incluso a otras colegas periodistas de Manuela y ha aumentado su nivel ya a señalar que le va a hacer daño a la familia a los policías ha insultado al mismo ministro del interior y así sucesivamente ¿cómo entiende usted el comportamiento de la familia? perdóname yo no lo entiendo pero ¿cómo lo explicaría usted? o usted que conoce que tiene experiencia porque debe haber visto casos similares ¿cuál es el perfil de este sujeto? ¿qué es? bueno es como dicen algunos fiscales que a mí la verdad me choca muchísimo cuando le dicen bueno perro que ladra no muerde no te ha hecho nada y ese fue el motivo por el que no lo ha metido a la cárcel antes ¿no? pero este perfil este es un hombre peligroso exactamente sí sin duda alguna al conversar con varios operadores jurídicos y policiales le señalaban a Manuela pero es fácil ¿no? bloquealo esa es la primera solución que te daban que era la más fácil pero realmente no era la idónea ¿no? porque si nosotros o si Manuela en realidad no hubiera sido tan valiente de enfrentar esta situación y no bloquearlo no se hubiera llegado primero a plantear una desobediencia a la autoridad y posteriormente llegar a una pena efectiva ¿no? sin duda porque yo lo he tenido al frente yo lo he interrogado en la declaración de la declaración policial así cara a cara ha estado cara a cara con él exactamente yo he estado cara a cara con él él presuntamente si bien es cierto yo soy abogada no soy psiquiatra ni psicóloga yo presumo por la experiencia que tengo de que él podría ser un sociópata ¿no? él no muestra sentimiento alguno ni tampoco remordimiento y él totalmente se niega a los hechos no obstante cuando uno lo increpa a él y le plantea la serie de preguntas él comienza a perder el control y a señalar una serie de incoherencias correcto pero un sociópata es capaz de pasar de la amenaza a la acción sí definitivamente no es solamente una amenaza ¿y en cuánto tiempo podríamos verlo tras las rejas? lo que debería ser doctora por favor para hacer un llamado a las autoridades antes de terminar la entrevista mire realmente nosotros exigimos que sea en menos de 24 horas el poder solicitar el que se nos brinde requerimiento de allanamiento y que el juzgado pertinente nos declare al lugar el tema de este requerimiento que es necesario para poder ingresar ¿no? porque si no la policía justo hemos estado en coordinaciones se encuentra aún atado de manos ¿no? más aún que hemos tenido un proceso bastante bastante engorroso de por sí ni siquiera nos dejaron entrar a la audiencia de acuerdo doctora le agradezco mucho por favor envíele un abrazo a Manuela de parte nuestra yo decía a mí me toca en lo particular su caso la conozco desde que ella era muy jovencita conozco su familia sus padres también bueno a su padre tengo el gusto de conocerlo sé que además Manuela es una mujer muy fuerte muy fuerte para que ella se haya quebrado de la manera en que se ha quebrado es que la ha pasado muy mal y ha sido solamente una pero aquí también a nuestra compañera Simena también la hemos visto y nosotros yo digo uno a veces como mujer grande fuerte mayor puede decir caramba ya que venga aquí lo solucionamos te cuadro y me enfrento pero no está bien el camino que ellas han seguido es el correcto exacto y esa es la manera de obligar a la justicia a que sea eficiente y efectiva muchas gracias de nuevo por estar con nosotros gracias pero hablemos del frío extremo porque hace algunos días hablábamos de los pronósticos y de los pronósticos que decían vamos a llegar a los 10 grados pues llegamos a los 9 9 en los últimos días es increíble porque se ha podido registrar un descenso especialmente en los distritos del este de Lima como la Molina por ejemplo el frío extremo está para tomar precauciones no se lo tomen a broma hay que cuidarnos vamos con la nota Lima nuevamente se sintió helada con el termómetro en 9.3 grados este jueves fue la noche más fría de los últimos 43 años con esta sensación para nada cálida más de uno se las ingenió para estar bien abrigados algunos recurrieron a los guantes y gorros de lana mientras otros decidieron salir a la calle con una buena casaca usar más cobertor y abrigarme bien con este clima poco benévolo las personas se han animado a dar ciertos tips para sentir menos frío incluso algunas opciones han sido tomadas con humor agua con guión bien caliente y los que no tienen problemas como yo pues un pisco pero estas temperaturas inusuales lamentablemente aún nos acompañarán según cenami la tendencia es de que mantengamos un rango entre 10 a 11 grados lluvia también durante las primeras horas de la mañana y también la neblina pues a horas de la madrugada incluso ni las provincias del Perú se salvarán a pesar de ello pronosticaron que la primavera no se verá alterada por lo que tendremos un clima más agradable y las temperaturas irían incrementándose progresivamente valores entre 18 a 20 grados pero posteriormente en días que tengamos pues brillo solar los valores incrementarían de 3 a 4 grados hasta que llegue septiembre recuerde no descuidarse y abrigarse muy bien para estos días que aún quedan de invierno nos ponemos a pensar en todas esas personas que viven en condiciones en las que no pueden protegerse del frío o alimentarse bien por ejemplo para poder enfrentar el ataque a estos virus de enfermedades respiratorias que afectan nuestra salud pero en cualquier caso hacer todo lo posible por cuidarse por cuidarse de verdad de pronto y esas costumbres que nos quedaron luego de la COVID-19 lavarnos las manos utilizar mascarillas deberíamos mantenerlas tomando en cuenta las bajas temperaturas vamos ahora a un enfrentamiento que realmente ofende porque no deberíamos estar dándole vitrina a estos asuntos sino trabajando hablábamos de la inseguridad hablábamos de las mafias acabamos de presentar la nota de un sicario peruano detenido en el exterior en los Estados Unidos que tenía además ahí su centro de operaciones el ministro del interior participó en el rescate de un empresario en un operativo que rescató a un empresario que había sido extorsionado secuestrado en fin por una de estas mafias y se quejó de los fiscales se quejó dijo que la fiscalía no lo apoyaba que la fiscalía le daba la espalda a la policía bueno el fiscal de la nación interino fiscal Villena le ha respondido ahora al ministro del interior no lo que han hecho es una manifestación un rechazo a las cámaras por las constantes diarias prácticamente de expulsiones y aquí se debe porque nosotros estamos cumpliendo nuestro deber estamos haciendo las investigaciones debidamente y también hay medios y órganos que les corresponde determinar si estuviera de parte del fiscal de la policía si hubieran ese tipo de inconductas deben canalizarse por eso le incomodó las declaraciones del ministro claro bueno ustedes han escuchado cuáles son las expresiones y creo que no son las más adecuadas puede discreparse no puede cuestionarse que hay inconductas por esos conductos hay que ver bueno así le responde el fiscal de la nación al ministro del interior entonces las autoridades van como no la pelota está en cancha del ministerio público la pelota está en cancha de la policía la policía dice me faltan 60 mil policías el ministerio público por ahí dice bueno de repente es el poder judicial el poder judicial se excusa y dice a mí no me pidieron prisión efectiva en el caso del acosador y nuestras autoridades van dando vueltas y vueltas alrededor de la mesa persiguiéndose la cola mientras los problemas en el país crecen aumentan y lo que vemos es un deterioro en la calidad de vida de los peruanos eso es y se refleja en los resultados ahí ven ustedes la desaprobación del congreso ahí ven ustedes la desaprobación de los ministros ahí ven ustedes la desaprobación de la presidenta dicho sea de paso el día de ayer compartíamos una presentación de la presidenta ¿no? y hoy tenemos otro momento en el que la presidenta participa de un acto de magia esto fue durante la presentación de la programación educativa del canal del estado véanlo ustedes tómense la paciencia miren escuchen y luego comentamos por aquí la presidenta de la república Dina Boluarte va a participar de el show de magia a invitación del mago que se encuentra acá en esta actividad de lanzamiento de la nueva programación del canal IP además hay que señalar que esto es parte de lo que los niños las niñas y los adolescentes van a poder disfrutar de lunes a domingo a través de la señal del canal IP pase el pie por debajo ahora mire por debajo del mantel vamos a mostrarles por debajo a ver estas son estas son las imágenes en las que vemos al mago en efecto y a la presidenta haciendo como hacen las señoritas que acompañan a modo de auxiliares incluso incluso se muestra sorprendida van a ver coge ven y dicen no hay nada acá levanta la mesa no hay nada abajo mueve el pie no hay nada forma parte ella del show no ahí está ven va a jalar el mago jala el mantelito la tela no y de repente ella se hace sorprendida vamos no es que uno la tenga contra la presidenta porque quiere hacer magia no sino que hay tanto por hacer hay tanto por hacer en el país hay tantos problemas por resolver que la verdad uno se pregunta señora presidenta no podría usted haber delegado en alguien más en el ministro de educación la ministra de cultura en el director de ese instituto eso y usted realmente ponerse a trabajar en lo que importa porque aquí lo que nosotros vemos y es una opinión así mía la firmo y la suscribo es un afán de yo tengo que aparecer pero aparecer en el momento bonito tengo que aparecer en el momento en que ganó la medalla el chico pesquera ahí tengo que estar tengo que estar con los niños tengo que cantar tengo que bailar tengo que disfrazarme pero sabemos que la presidenta no puede caminar por la calle por la alta desaprobación que hay porque le van a decir cosas los ciudadanos entonces es un poco un contrasentido ver a la presidenta participando y jactarse de esto y tratar de hacerle un uso o de darle un uso político a este tipo de apariciones cuando yo digo la presidenta realmente no termina de ser consciente de la importancia y de la enorme responsabilidad que tiene al ser ella la primera autoridad de este país y además haberse convertido por esas cosas de la vida en la primera mujer en ocupar la presidencia del Perú pero bueno ahí está ella haciendo su acto de magia vamos a una pausa y cuando regresemos sabía que no hay baños en Lima bueno me imagino que sabían pero hay ¿cuántos baños públicos hay? hay dos por cada 10 mil habitantes dos baños públicos por cada 10 mil peruanos ni baños tenemos y también cuando regresemos la presidenta canta el gatito ron ron la presidenta hace magia la presidenta juega boli con el ministro de educación y el ministro de educación se cae porque la presidenta le roba la bola pausa y regresamos muy bien muy bien sabían ustedes que tenemos aquí en el Perú apenas dos baños por cada 10 mil habitantes hablo de dos baños públicos por supuesto pero Edgar Aguilar es nuestro reportero el de las incursiones urbanas que lo que nos va a trasladar ahora es la aventura y toda la odisea que tuvo que vivir buscando un baño pobre Edgar pero finalmente llegó al canal y encontró el baño aquí así que no hubo ningún accidente vamos a ponerlo así ¿no? gracias bueno a propósito de la presidenta Dina Boluarte teníamos las últimas imágenes que queríamos compartir con ustedes porque ahora la presidenta pues se le ha dado por hacerse la graciosa por participar ella está ayuda al mago canta no importa que no cante bien pero canta no juega boli no importa que tampoco juegue bien boli pero juega dicen que el ministro Quero dicen dicen que el ministro Quero en su momento fue parte de una selección de la selección masculina de boli en el Perú pero bueno hoy el ministro Quero se resbaló esta era una una reunión con las chicas del boli porque ustedes saben y además ATV es un canal comprometido con el deporte nosotros vamos a transmitir el mundial sub 17 de boli femenino ¿no? entonces era una ceremonia para ofrecerle todo el apoyo a las chicas del boli y ahí está en el círculo rojo ay miro por encima de la cámara el ministro Quero el ministro Quero miren miren pam pam cayó pobre ministro pero ahí está pues la presidenta corrió o sea quedó con la bola que era para el ministro y el ministro perdió el equilibrio ven ven ahí está pa pobre ministro Quero en fin bueno terminamos con eso los queremos invitar por supuesto nosotros a que nos acompañen en toda la cobertura que va a hacer ATV sobre el mundial y también decirles que mañana es un día importante para la población venezolana mañana es un día importante porque María Corina Machado y el presidente electo siempre olvido su apellido pero bueno ella es sin duda la líder de la oposición han convocado a una marcha no solamente en Venezuela en varias ciudades son cientos de ciudades las que se van a sumar sino también en todo el mundo para expresar esto que la ONU ha tenido que reconocer que finalmente las elecciones fueron fraudulentas y que se violó que no se respetó la decisión del pueblo y si usted quiere ver el debut de nuestra selección ojo a esto sub 17 versus la selección de Brasil ojo no puede perderse la transmisión en vivo este sábado 17 a las 7 y 30 de la noche así que todos apoyar a las chicas y apoyar también por supuesto al pueblo venezolano que es algo que en lo particular a mí me parece que nos toca sobre todo porque somos el segundo país que ha recibido a mayor población venezolana que ha huido del chavismo en busca de un futuro mejor nuestra solidaridad con ellos que tengan buenas noches y buen fin de semana chau chau